Todo acabó, de ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré la noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr? Sacarte de mi alma O recomenzar Si hay algo que falta Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana, mañana Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Oh, oh, oh Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.